Atentos amigos, porque desde la 19 y Venezuela se reportan novedades a esta hora. ¿Qué ocurre allí, Charlie? Coméntanos. Así está, analizamos en la 19 y Venezuela, en el sureste de Guayaquil, donde hace pocos minutos, sujetos armados que llegaron en vehículos, derrubaron los teléfonos celulares a jóvenes que estaban aquí realizando deporte en este sector, al pie de la calle Portete. Vamos a ver si conversamos con uno de ellos, uno de los perjudicados, quienes indican que pasaron primero, ¿les dijeron algo? ¿Ustedes vieron algo sospechoso en ese instante? O sea, nosotros estábamos sentados aquí conversando, porque estábamos haciendo deporte también, y ellos pasaron, habían pasado varias veces en una camioneta. De ahí, dos tipos pasaron aquí, como que se iban de largo para la principal, y se regresaron y sacaron el arma y nos apuntaron a todos y nos quitaron los teléfonos. ¿Cuántos teléfonos se llevaron? Llevaron dos teléfonos y 15 dólares. ¿Y realizaron disparos? Sí, hicieron dos disparos, porque la gente salió a frontearlos, pero los dos cargaban revólveres, entonces al ver que los dos tenían revólveres, la gente se quedó quieta. Lanzaron disparos al aire, pero no, ya no puede hacer nada con revólveres. ¿Y van a seguir jugando aquí o se van a esconder? Porque ellos no pueden estar en las calles. Claro, pero la inseguridad está terrible ahorita, pero de igual manera no podemos dejar hacer deporte. La policía llegó por aquí, ¿qué hizo? ¿Qué les indicaron? La policía nos dijo que tenemos que poner una denuncia y que por medio de dos meses, tres meses, si es que se recuperó el teléfono, nos podían devolver. Ahí nosotros les permitimos que hagan el favor de dárselos la vuelta, para que nos ayuden por la seguridad, porque nosotros jugamos de lunes a domingo. ¿Y el resguardo? Van a estar dándose las vueltas, supuestamente, ellos es lo que nos dijeron. ¿Igual están con miedo? Claro, sí. Sí, claro, siempre han sucedido varios robos aquí en este sector. Se han llevado teléfonos, hasta una moto se han llevado. Listo, Javier, muchas gracias. Bueno, aquí los jóvenes están preocupados por este nivel de inseguridad. En la tarde, en ocasiones, hay sicariatos. Salen a jugar en la noche y, lamentablemente, se les llevan los teléfonos celulares, realizan disparos. Afortunadamente, no hubo heridos ni fallecidos, pero ellos sí temen de que estas personas regresen y vuelvan a robar los teléfonos celulares y realizar otros disparos. Es lo que ha sucedido acá en el suroeste de Guayaquil, en la 19 y Venezuela. Adelante, buenas noches. Lamentable, no hay lugar seguro. Gracias, Charlie, por ese reporte.